¿Qué tal amigos de Plastic Facial? Bienvenidos a un nuevo video, los saludo con gusto. Si han preguntado, o se están preguntando en este momento, ¿Soy candidato a una bichectomía? ¿Se verá mejor mi cara con este procedimiento? Lo más seguro es que sí, y de eso hablaremos en este video. ¿Qué tipo de rostros son los mejores candidatos para una bichectomía? Soy el Dr. Luis Felipe Lizárraga y esto es Plastic Facial MX. Vamos a empezar revisando qué es una bichectomía y cómo la realizamos. La bichectomía ha adquirido mucha popularidad en los últimos años y mucha gente actualmente busca información al respecto y acude a clínicas de cirugía plástica solicitando este procedimiento. Pero, ¿qué son las bolsas de bichat y en qué consiste la cirugía? Las bolsas de bichat son pequeñas bolsas de grasa que en promedio pesan de 2 a 3 gramos, están ubicadas en las mejillas y las cuales en los adultos no cumplen ninguna función importante y cuyo tamaño prácticamente no se modifica ni con la edad ni con la variación en el peso corporal. Es decir, aunque la persona baje de peso, estas bolsas de bichat se mantienen prácticamente iguales. La bichectomía es el nombre que se le da al procedimiento quirúrgico mediante el cual extraemos las bolsas de bichat. Tengamos en cuenta que quitarlas no implica ninguna consecuencia para la salud o para el buen funcionamiento del cuerpo. Este procedimiento lo realizamos mediante una pequeña incisión en la mejilla por dentro de la boca de aproximadamente 1 centímetro y a través de ella es por donde se extrae la bolsa de grasa. Es un procedimiento relativamente rápido y sencillo que toma aproximadamente entre 20 y 30 minutos completarlo y puede ser realizado con anestesia local. Regresar a tus actividades normales en 24 a 48 horas. Como comentamos, es un procedimiento relativamente rápido y sencillo, pero que, como todo procedimiento médico, no está exento de riesgos los cuales debes consultar con tu cirujano antes de realizarte una bichectomía. El efecto que buscamos lograr en la cara con este tipo de cirugía es el de dar la impresión de adelgazamiento del rostro en el área de las mejillas y con esto lograr la apariencia de un rostro más ovalado y con líneas más armoniosas en su contorno. Así como resaltar discretamente y mejorar la apariencia de los pómulos en algunos casos. Sin embargo, no todas las personas son candidatas a este tipo de procedimientos. Los mejores candidatos en los que mejor resultado encontramos son aquellas personas en las que su cara tiene una forma redondeada y en los cuales sus mejillas lucen abultadas. En estas, el resultado será una cara con un contorno más definido. Te recomendamos ver este video para conocer el procedimiento de cómo realizamos una bichectomía. Antes de continuar, les pido suscribiros a nuestro canal. Asimismo, nos sigan en nuestras diferentes redes sociales donde nos encontrarán como Plastic Facial MX. ¿Quiénes son malos candidatos? En las personas en las que los resultados pueden no ser adecuados son asquillas en las que son muy delgadas y la forma de su cara es muy alargada. En esas personas, el cirujano puede sugerir algún otro procedimiento para modificar su perfil o la forma de su cara dependiendo de los objetivos que cada persona esté buscando y a la viabilidad o posibilidad de estos. Debemos tener en cuenta que una vez removidas las bolsas de bichat, estas no vuelven a crecer. Sin embargo, las bolsas de bichat no son la única grasa que encontramos en las mejillas. Dentro de las mejillas existe más grasa, aparte de las bolsas de bichat. Esta grasa no puede extraerse tan fácilmente ya que es la grasa que envuelve a músculos y nervios y les da protección. Y esta grasa sí se modifica con el peso corporal. Existen además otros procedimientos que podemos combinar con una bichectomía para mejorar aún más tu perfil. Entre los más practicados son la mentoplastía, que es la colocación de un implante de silicón en el mentón, y la liposucción de la papada, esta para disminuir la grasa en esta zona y darle una mejor forma al área del borde mandibular. Siempre pregunta a tu cirujano cuáles son las mejores opciones para la forma que tiene tu cara. No todas las opciones son para todos los pacientes. El tratamiento siempre debe ser personalizado e individual. Estos fueron los aspectos más importantes sobre la bichectomía y la manera en cómo sabemos si somos buenos candidatos o no para este procedimiento. Déjanos tus preguntas y comentarios acerca de este video. ¿Qué más te gustaría saber acerca de la bichectomía? ¿Crees que sería una buena opción para ti? No olvides darle like a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido acerca de rinoplastía y cirugía facial. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, acude con los expertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!